Pero yo voy a ir contigo y me la vas a regresar hasta que me devuelvas lo mío, ¿ok? Está bien, vamos. Espérame, ahorita vuelvo. ¡Familiares de Allán Peñuelas! Soy yo, doctor. ¿Cómo salió mi esposa? Tu esposa está muy bien. La niña salió excelente. ¡Felicidades, señor! Usted ya es padre. Por favor, le encargo. ¿Te puedo ir a pagar la cuenta? Pero, doctor, yo no tengo dinero. Lo siento mucho. Ni su esposa, ni su hija, ni usted va a poder salir de aquí. Por favor, le encargo. Yo pagaré, doctor. Arréguenme ustedes. Nada más paguen en recepción. ¿Ok? Yo me retiro. Gracias. Oye, ¿pero por qué haces esto? No puedo aceptarlo. Mira, hace un año...